¿Qué clase de temporada está teniendo Eli de la Cruz? Precisamente de eso hablamos en Generación Deportiva esta semana y este será parte de lo que veremos en la conversación de hoy en este segmento deportivo. Saludos terrícolas, yo soy Víctor Baez y vamos a escuchar parte del segmento del programa donde José Antonio Mena tocó el tema de si Eli de la Cruz mejor escuchenlo ustedes. Definitivamente sigue demostrando que es el jugador más rápido de Grandes Ligas. Él lo dijo. Entonces mi pregunta es, ahora mismo es Eli de la Cruz el jugador más espectacular que hay en Grandes Ligas porque hay otra cosa, yo estaba ahí buscando si había un jugador líder en bases robadas y honrones en una misma temporada, que eso puede pasar con Eli de la Cruz y chequeando así los grandes honroneros y que también fueron buenos corredores como Barry Boms, como Alex Rodríguez, Maitrao, no lo hicieron. Bueno, Trao todavía está jugando. Acuña no lo ha hecho, que es otro que tiene el potencial para hacerlo. Willy Mays, por ejemplo. Willy Mays ganó cuatro veces un título de honrones y cuatro veces un liderato de bases robadas. Pero nunca coincidió en el mismo año. Solamente ha pasado tres veces. Ajá. La última vez, bueno, lástima que Pritchie todavía está de vacaciones porque al principio se fue. Sí, él vio a Ty Kopp en el 1909. En el 9, él vio a Jimmy Sheckhardt en el 1903 y el último fue Chuck Klein en el 1932. Mira, tú sabes algo, Víctor. Eso es lo que, perdón si digo algo que no es, por hablarlo bonito, pero es que muchos de esos cuadrangulares quizás fueron corriendo. No, está en capas grandes de honrones de pierna. Eso es lo que digo. Entonces, ¿qué pasa? No, 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 no. Sí importa, Víctor, por lo siguiente, y discúlpenme, porque es que los líderes en honrones, después de que los estadios son estadios de verdad, porque muchas veces los estadios tenían la pared ahí en casa del carajo, ¿entiendes? Como pasaba en el Evesfield. Ahora, ¿qué pasa? Cuando tenemos estadios de verdad, los líderes en honrones son los que le dan por encima de la pared y los líderes en honrones no roban bases. Yo digo que al final es lo mismo, porque todo el mundo en ese entonces estaba en igualdad de condiciones. No, no. Al final no se daba la combinación. Es muy difícil que se dé. Por eso, vuelvo y repito, después que tenemos estadios de verdad... No ha vuelto a pasar. No. Ahora, respondiendo a tu pregunta, la pregunta era espectacular. Espectacular, claro. Yo le agregaría, yo le agregaría, yo le pusiera el monte de excitante. Más que espectacular, porque yo creo que la espectacularidad... Sí, porque la espectacularidad tiene que tener la parte defensiva incluida y él todavía tiene que mejorar ese aspecto. Ahora... Sí, porque ha hecho unas jugadas este año impresionantes. Hasta el peor defensor, y no estoy diciendo que él es malo, hasta el peor defensor hace jugadas espectaculares. Pero, sí yo le agregaría, le pondría el excitante y estaría ahí en un top tres. Pudiéramos ponerlo ahí a pelear con... Acuña. Con Acuña. Con Tatis. Con Tatis. Con Bobby Witt, por ejemplo. Bobby Witt, porque la gente no lo menciona porque casi no ve los juegos de Kansas City. No, porque no ve los juegos de Kansas City. Es una superestrella. Yo creo que este año, como Kansas, si se mantiene así, uno va a conocer un poquito más a Bobby Witt. Pero es que es lo que está haciendo él. Y lo que está haciendo Cincinnati en sí. O sea, Cincinnati es un equipo que parece que es un jugador, es un equipo de los noventa, que te coge la base extra, que te... Robando bases. Bueno, él es líder de grandes ligas, Cincinnati es líder como equipo. O sea, tú te pones a ver un juego de Cincinnati y invito a la gente que ponga los juegos de Cincinnati. Dan gusto ver esos juegos. Está top 10 en honrones, líder de... Es un equipo raro, porque está top 10 en honrones, líder de bases robadas, pero está en la cola en cuanto a notadas se refiere. Pero trata de provocar las situaciones y eso a mí me gusta mucho, mucho verlo. Pero Eli, de verdad, que está teniendo un año... Y tú mencionaste algo muy importante, muy importante. El OVP. Él casi, casi ha duplicado el porcentaje de turnos tomando boletos. Está como un 14%. El año pasado con un 8. Los ponches han bajado. O sea, estaba, porque era el principio de temporada, los primeros 10, 12 días, era como un 50% de los turnos que se estaban ponchando. Ya está más o menos en lo que fue lo mismo el año pasado, un 32 por ahí. Miren algo, por ejemplo, aquí, en República Dominicana, vamos a hablar mucho de Eli de la Cruz. Pero si ustedes se fijan en las páginas, vamos a ver el Instagram de MLB, de MLB. Ellos siempre destacan lo que hace Eli de la Cruz. hasta robamos una base, una buena jugada, uno de esos palos bestiales que él conecta. Y yo lo digo porque Víctor mencionó a Bobby Witt Jr., que es una superestrella. Es una superestrella ese muchacho de Kansas City. Ya lo demostró de una vez y este año sigue igualito. Pero hay otro que fue novato del año y que está matando ya de una vez que es Gunnar Henderson. Sí, sí. Y si ustedes se fijan, a esos tipos no le dan como la misma importancia de todo lo que hacen como sucede con Eli de la Cruz. Y estoy hablando de allá porque aquí, vuelvo y repito, claro está que vamos a destacar más lo que hace el nuestro. Pero ese Gunnar Henderson, Henderson, el candidato este año para MVP. Porque uno habla de Juan Soto, uno habla de de cualquier otro. Pero señores, Henderson, usted chequea esos números de él y es un torpedero. Ese ejemplo de Gunnar Henderson me encantó y me llamó muchísimo la atención porque una de las cosas que más llama la atención de Eli de la Cruz es la contundencia de sus batazos, la velocidad de salida, la velocidad de salida de sus batazos y el porcentaje de pelotas que es conectada con contundencia o como ellos le llaman el hard hit rate y en ambos casos en esas dos estadísticas de última generación Gunnar Henderson está por encima de Eli de la Cruz y aún así Eli se lleva la mayoría de los reflectores de las luces que están encima de Eli de la Cruz. Impresionante. Recuerden que estamos de lunes a viernes de 11 a 12 el medio día generación deportiva pero también estamos de 7 a 9 de la mañana en Abriendo el Juego así que por ahí hacemos contacto de lunes a viernes todos los días. Gracias por la sintonía de esta semana en el segmento deportiva será entonces hasta la próxima. Bala.